Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio institucional de nuestra Administración Municipal Unidos por el Desarrollo, Alcaldía de Mauricio Márquez Valencia. Hoy, nuestro invitado, el Secretario de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes, Julián Andrés. Vamos a hablar de un tema muy importante para toda Ciudad Bolívar y para toda la subregión. Vamos a hablar de las fiestas de Larriero en su versión 75, 75 años, celebrando las fiestas de Larriero en Ciudad Bolívar. Julián, bienvenido. Bueno, Diana, muchas gracias a usted y muchas gracias a toda la teleaudiencia que a esta hora puede ver y escuchar este importante espacio de nuestra Administración Municipal. Bueno, Julián, son 75 años para este año. ¿Cómo van a ser las fiestas? ¿Cómo van a estar organizadas? Bueno, Diana, este año recordemos que la pandemia sigue presente en medio de nosotros. La Administración Municipal, el señor alcalde, nos ha dado una instrucción precisa y clara. Es celebrar esta festividad en el marco de la reactivación económica y social de nuestro municipio. Sin dejar de reconocer que fuimos uno de los primeros municipios que autorizó abrir los bares, la venta de licor, entre otras situaciones que no se nos pueden olvidar. Hoy, el municipio, a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Deportes y Recreación, quiere generar este espacio de sano esparcimiento, ¿cierto? Sí. De responsabilidad y de autocuidado, como son las fiestas de Larriero, en su versión número 75. Hoy vamos entonces a tratar de contarles rápidamente qué es lo que vamos a hacer y qué se está programando para toda nuestra comunidad. Obviamente, Diana, estamos del 10 al 15 de noviembre con una programación bastante extensa para que entonces vamos agotando todos los órdenes que vamos a tener para estas festividades. Entonces, empezamos el miércoles. Sí, perfecto, porque a mí sí me gusta algo mucho, Julián, y es enfocar mucho que son fiestas culturales, el rescatar esa cultura, el que las personas que participen de las fiestas de Larriero en un porcentaje alto sea la misma gente de Ciudad Bolívar. Así es, Diana. Yo pienso que más que la disculpa, ¿cierto? Sí. Para tratar el tema de recursos es incentivar, primero, el talento local y, segundo, ese rescate de la cultura. Le vamos a dar mucha fuerza a los desfiles, le vamos a dar mucha fuerza a las actividades de juegos callejeros, al festival, por ejemplo, de carros de rodillos y triciclos, que también lo vamos a tener. Pero entonces, el miércoles 10, vamos a iniciar de una vez, no está dentro de la programación, pero vamos a hacer la carrera ciclística Fiestas de Larriero 2021, Barroso, Ciudad Bolívar. Aquí empezamos a invitar de una vez a la comunidad, a los amigos del Caballito de Acero, para que nos acompañen en esta carrera, importantes premios, importantes reconocimientos, a partir de las 8 de la mañana, el miércoles 10 de noviembre. Simultáneamente, a eso de las 10 de la mañana, se autoriza para que entonces empiecen a instalar las carpas, empiecen a instalar los fogones, las diferentes comisiones que van a venir a disfrutar de este espacio, pues entonces, con el miércoles de la locha, a partir de las 10 de la mañana. Sigue transcurriendo el día y a eso de las 4 de la tarde, vamos a tener en la tarima principal, normalmente, otros años no se ha puesto tarima desde el miércoles. Este año nosotros quisimos, desde el miércoles, poner la tarima, empezar con el ambiente de fiesta y ahí vamos a tener entonces músicos tradicionales, la música de cuerda, la música huasca que tanto gusta, la música parrandera que ya estamos a 5 de noviembre. Aprovechamos también para presentar un saludo muy especial a la Policía Nacional en sus 130 años. Aquí se nos acaba entonces el miércoles de la locha, vámonos para el jueves. Y que de hecho, Julián, lo interrumpo, el día de la locha es uno de los días, yo pienso que más importantes, porque es reunirnos con la familia, con el equipo de trabajo, es un día para disfrutar en familia, al son de un sancocho y de la buena música. Claro, y esa es la idea, que las instituciones, las personas, los gremios, puedan hacer su sancocho por la calle Cuarta. Lo importante es por la calle Cuarta, recordemos el cuidado igual de la adoquín, de la vía, importante poner ya sea un sin o poner arena y encima ya poner los adobes y la leña para poder empezar la combustión y el sancocho pueda estar. El jueves, entonces, jueves 11 de noviembre, vamos a empezar a las 2 y media de la tarde con el festival de carros de rodillos y triciclos, vamos a hacer el descenso desde más arribita de la finca La Tatiana aproximadamente, más abajito del Cristo para ser más precisos, del Cristo del Padre Lema. Ahí le hacemos un llamado muy importante a los participantes, recordemos las condiciones. Un carro de máximo 12 personas, cada uno debe llevar una póliza de accidentes personales, es súper favorable, la pueden conseguir en Ghana, esto es un requisito. Deben de llevar casco protector, es fundamental para que entonces ustedes no vayan a tener de pronto inconvenientes con los compañeros de la logística, ustedes no se enojen y no peleemos. Entonces lo importante es seguir las normas, ¿cierto? De allá ya está toda la logística, lo vamos a ir tirando un cierto tiempo para poder que la gente pueda apreciar y vamos a bajar por toda la calle Tercera, hasta la tarima central. Simultáneamente vamos a estar aquí en la plaza central con juegos tradicionales, el trompo, la golosa, el catapis, el parqués, las cartas, todo eso, muy bien. Todo eso para que entonces usted, que pronto no quiera participar del festival de carros de rodillos y triciclos, venga para acá, todos jugamos bolas, todos jugamos arrancayuca, catapis, jamie, golosa. Entonces aquí vamos a tener, porque es una intención también que tenemos nosotros de rescatar estos juegos tradicionales. Ya en la noche vamos a tener entonces un show de tango a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche, 8 de la noche, vamos a tener entonces en la tarima. Igual recordemos que estos horarios pueden ser fluctuantes por temas de tiempo, ¿cierto? Pero vamos a tratar de ser súper precisos en la programación para poder que nos dé la agenda que tenemos. Vamos a tener entonces el show de tango, vamos a tener a Alcia Costa, no el yo me llamo, Alcia Costa, el original. Es bueno hacer esta claridad, esta acotación, porque mucha gente nos está diciendo que si es yo me llamo o que si es el original es Alcia Costa, el original. Yo me llamo se volvió muy... Sí, pero está bien porque eso está rescatando también todos estos artistas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Vamos a tener el dueto Revelación y con esto terminamos la noche. La idea, Diana y comunidad, es que a las 12 de la medianoche la tarima la podamos cerrar, la gente retorne a sus hogares o a los establecimientos públicos a continuar con su sano esparcimiento. Vámonos para el día viernes, 12 de noviembre. Ese día es súper especial porque en sí es la apertura oficial de nuestras fiestas, empezando a las 12 y 30 con el desfile de Arrieritos. Aquí invitamos a todos los CDI, a las instituciones educativas, a todas las personas que quieran llevar a sus niños caracterizados de arrieros. Más que un disfraz, es un homenaje que ustedes le están haciendo a esos hombres y mujeres titanes que realmente todos los días estuvieron forjando estas tierras que hoy tenemos, conocemos y donde vivimos. Después del desfile vamos a tener un show especial para todos los niños y niñas en el parque. Les vamos a regalar un refrigerio para que usted, mamá, papá, disfrute con su hijo de este espacio para ellos. En la noche ya vamos a tener entonces talento local, apertura oficial, resolución que nombra el caporal o alcalde encargado. Seguidamente vamos a tener también, antes a las 7 de la noche empezamos con la retreta de la Corporación Escuela de Música y a las 8, empezamos con el primer invitado que es la agrupación Jerón, seguidamente la agrupación Gota, seguidamente la agrupación La Cuarta, jóvenes, talento local de Ciudad Bolívar y vamos a terminar con el DJ Animal Sax. Para los jóvenes, la ronda de los jóvenes. Para todos los jóvenes, como decimos nosotros, la hora loca, para que nuestros jóvenes disfruten de un espacio de sano esparcimiento. Ahí vamos a tener efectos especiales, pirotecnia, confeti, en fin, ahí vamos a tener para que todos nuestros jóvenes disfruten de una excelente presentación de una vez los convocamos. Bueno, pasamos al sábado. El sábado, entonces ya tenemos, iniciamos con los mercados campesinos, estrategia que apoya a nuestros emprendedores a través de la Unidad Agroambiental, en cabeza de la doctora Mariana Sánchez y ya vamos entonces en la noche a iniciar nuestra presentación con el señor Carlos Alberto Muñoz. Hijo de Ciudad Bolívar, músico de profesión, viene con un show muy especial también, Musiquita Parrandera, que es lo que el hombre normalmente nos suministra, para que empecemos a entrar en el calor de la noche. Seguidamente la orquesta Los Paisas del Sur, que hace parte de los procesos de la Corporación Escuela de Música y vamos a cerrar la noche con la orquesta Acero Grados, que es una orquesta tropical que viene del oriente antioqueño, exactamente del municipio de La Ceja, acompañarnos en esa noche y cerramos a las 12 de la medianoche para que todos nuestros ciudadanos, con la responsabilidad que ameritan estos eventos, puedan disfrutar y ayudarnos a dinamizar la economía de todo nuestro gremio de cantineros y bares. Ahí entonces cerramos el sábado. Perfecto Julián, programación del domingo. A mí me encanta la parte del sábado y el domingo porque es donde le damos la inclusión a nuestros campesinos, a toda la población rural que bajan a hacer sus mercados y que disfrutan también de las fiestas del arriero. Así es, Diana, y reitero, más que caracterizar gente de arriero es un homenaje que les estamos haciendo a ustedes, varones y damas que han teñido la tierra con el sudor de sus frentes de esta sin par ciudad Bolívar. El domingo, Diana, entonces vamos a empezar precisamente haciéndole honor a esos hombres y mujeres que a lomo de mula forjaron nuestro territorio. la vaquilla del arriero, les vamos a preparar un desfile súper bonito, vamos a acompañarlos con folclor, con música, vamos a tener la presencia más o menos de 50 mulas, vamos a tener una mula bien importante de muchos arrieros. Y el recorrido. Y el recorrido lo estamos trabajando, Diana, ese precisamente se los iremos dando porque todo va a depender, es de las mulas, ¿cierto? Porque recordemos que estos ejemplares los debemos de cuidar y pues hay unas que son muy queridas, pero otras muy bravas, ¿cierto? Entonces, ese recorrido vamos a irlo diciendo durante el transcurso de las fiestas. Perfecto. Seguidamente, viene el desfile más importante, el desfile más grande que puede tener Ciudad Bolívar, es el desfile de la familia tradicional campesina o familia tangarife. Aquí agradecemos inmensamente a todas las personas que se han querido integrar a esta convocatoria, Diana, más de 60 personas que van a integrar nuestra familia tangarife. Aquí también invitamos a las instituciones, entidades, personas, grupos para que armen sus comparsas y salgan a este desfile. Vamos a tener la presencia más o menos de cuatro bandas, show que van a estar animando este desfile, poniéndole color, poniéndole elegancia. ¿Esto es nuevo? Sí, claro, Diana, la responsabilidad nuestra... Aquí haciendo memoria. La responsabilidad nuestra es rescatar la cultura y el folclor, ¿cierto? Lo demás es muy importante, pero seguirá siendo más importante la cultura y el folclor de nuestra ciudadanía. Ahí vamos a empezar este año desde el Puente de la Sucia, vamos a bajar por toda la calle Tercera, viendo el paisaje que tenemos con estas hermosas palmas que van a hacer ese homenaje al desfile. Por ahí vamos a estar y, siendo conscientes y con la experiencia que hemos tenido en años anteriores, la calle Cuarta es masiva en equinos y personas que ya también tienen licor en su cerebro, entonces eso muchas veces nos daña el desfile porque entonces no nos dejan pasar las bandas y demás. Este año lo vamos a hacer por la calle Tercera. Llegamos al parque principal, vamos a un break, a un descansito, para que entonces ya empecemos nuestra agenda con un joven talento de Ciudad Bolívar, un show crossover, vamos a tener la presencia de esta persona con un recorrido musical, empezando música, la musiquita popular, luego musiquita tropical, luego unos vallenatos, luego unos reggaetoncitos, el hombre viene con una trompeta a hacer también este show, es talento local, luego él se va a presentar de qué familia es para que ustedes inmediatamente lo conozcan. Bueno, seguidamente vamos entonces con la participación muy importante de Diego. Vamos a tener la presencia... Ah, el nuevo Festival de la Trova. El Festival de la Trova, muy bien, ahí vamos a tener la presencia de Peluca, de otros siete trovadores, este año vamos a tener ocho trovadores en Tarima, vamos a tener Reyes de la Trova, vamos a entregarles unos premios al Rey, al Virrey y al Príncipe, igualmente se les va a hacer la entrega de una estatuilla, de un reconocimiento que el municipio quiere otorgar para todos los trovadores, ahí vamos a tener entonces los diferentes géneros y modalidades de trova para que usted nos acompañe a las diez de la noche, Diego Alejandro Restrepo, voz popular de nuestro municipio, que va a estar compartiendo con todos ustedes y vamos a cerrar la noche con la orquesta Sinú, musiquita que a todos nos gusta, la musiquita tropical, la musiquita que nos va a poner a olear paso, nos va a poner a sacarle brillo a la baldosa, como dicen por ahí, Diana, pero se me escapaba algo muy importante, el sábado a las siete de la noche, antes de empezar la programación, vamos a entregar una condecoración que se llama Arriero de Oro, a una institución eclesial, en este caso a la parroquia de la Inmaculada Concepción de María, porque la idea de esto es dárselo a las personas que ayudan a la cultura y a la idiosincrasia del pueblo, como lo hizo la parroquia, con esa excelente restauración que hicieron de la fachada del templo, de techos, canoas y de la parte interna de nuestro templo parroquial, que indiscutiblemente hace parte de la idiosincrasia propia de nuestro pueblo, entonces se le va a entregar el Arriero de Oro este año a la parroquia de la Inmaculada, en representación del sacerdote Jaime Restrepo, cura párroco de esta localidad. Y finalizamos. Y vamos a finalizar el lunes. Lunes festivo. Más que finalizar, es dejarlo ahí, porque en marzo empezamos a programar las fiestas 2022, vamos a darles una serenata al municipio, a los arrieros y a cada uno de los pobladores, propios y foráneos. Guitarras de la Ayer van a estar con nosotros, talento local, y vamos a cerrar la noche con el mariachi Trompetas de Oro. Yo quiero también mostrar este apiche, que tiene una connotación especial, más que la foto del arriero, más que la foto de la mula, aquí nosotros queremos hacer un homenaje al pueblo entero. Aquí tenemos entonces una connotación de lo que a nosotros normalmente nos caracteriza. Las palmas, ahorita el pulsatrix, la herradura que hace parte indispensable de las patas, de las mulas, para poder que ellas lleven esas trochas, anden por esas trochas y lleven la carga. La fauna y la flora, indispensable el café, las chivas tradicionales de nuestro pueblo, el café. El templo. Que no falte el templo parroquial. Si ustedes ven bien aquí al fondo, tenemos el cerro San Nicolás, titular de nuestro municipio. El arriero y su mula. Entonces, esto es un homenaje que queremos hacer a ustedes, queridos hombres y mujeres. Y una gratitud inmensa, especialísima, a cada uno de los patrocinadores, Diana, que están haciendo posible las fiestas culturales del arriero en su versión número 75, año 2021. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Y de hecho, es nuevamente hacer esa invitación súper especial a toda la comunidad para vivir, disfrutar. Yo pienso que el ambiente no lo hacemos nosotros. Podemos tener las mejores agrupaciones, pero si no estamos con esa disposición de festejar en familia, de festejar nuestra cultura riera, no sirve de nada. Todo va en la disposición que nosotros tengamos y que queramos disfrutar. Diana, el propósito nuestro es crear el ambiente, ¿cierto? Ya cada uno se creará su propio ambiente, pero yo estoy seguro que vamos a tener público masivo, como siempre, un dato rápido. La capacidad hotelera está full, la capacidad para guardar, hablo de pesebreas y demás, está full. Entonces, esto nos está dando un buen presentimiento. Una referencia muy positiva de que vamos a disfrutar nuestras fiestas del 10 al 15 de noviembre. Bueno, Julián, muchísimas gracias y bueno, nos despedimos de todos nuestros televidentes. Nos esperamos en un próximo programa con un invitado más. Así que los invitamos para que en esta semana disfrutemos de nuestras fiestas del arriero.